La crisis que atraviesa el sector de la salud en Colombia también se vive en Bello. Esta mañana en las afueras de la Clínica del Norte, personal médico y asistencial se unió al plantón nacional para exigir medidas que impidan en el corto plazo el cierre de servicios y hospitales. La situación específica de la clínica, que es una clínica relativamente joven, privada, es una deuda acumulada de casi 10 meses de operación, 70 mil millones de pesos nos están adeudando. Y las EPS y el gobierno nacional. Las directivas de la clínica aseguran que esta primera medida es informativa y que si la difícil situación continúa en un plazo de 60 a 90 días, se tendrán que comenzar a cerrar servicios ambulatorios y en el caso más grave, la atención de urgencias. Como clínica privada estamos llegando a nuestros límites de reserva, nuestros accionistas ya están al punto de quiebre, no aguantan más financiación del sistema. Diez meses de operación es una carga muy alta y el ministerio hoy sale a decir que 180 días de cartera es cartera corriente. Es un tema absurdo. La petición de las clínicas y hospitales al gobierno nacional y las EPS es clara. Que se cumpla lo que dice la norma, la norma es muy clara en los tiempos de pago, glosa, evolución, objeción y respuesta. Se supone que esta cartera debería estar subsanada en menos de 60 días, máximo 90 días. Hoy estamos hablando específicamente en el caso de la Fundación Clínica del Norte de 240 días en general de la cartera. Como hay cartera de un año, hay de dos o hay de 90 días, pero hoy la cartera más sana supera los 120, 160 días, la más sana con unas EPS específicas. En Bello, la S. Bello Salud y otros hospitales también se unieron al plantón nacional por la crisis de la salud.